Esta semana estaremos conversando de las emociones, lo fuertes que pueden ser nuestras emociones desde nuestra niñez hasta lo que es ser adulto en nuestros años dorados. Y para eso invité a Susy Abate. ¿Susy? Bueno, mi nombre es Susy Abate y los invito a escuchar este programa Vamos a Hablar de las Emociones. Es mi propio testimonio y sobre todo cómo pude salir de ellos cuando tomé la decisión de no seguir viviendo en esa forma. Como ven audiencia, tenemos una persona que quiere ayudarnos porque ella sabe cómo salir y supo cómo salir de esas emociones negativas que nos enferman y no nos ayudan. Los espero el próximo martes a las 9 de la noche. Gracias.